Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Inesperado, Mark Anthony sufre un lamentable incidente. El cantante puertorriqueño se vio en la obligación de cancelar su concierto en Panamá luego de un lamentable imprevisto. Es sin ninguna duda uno de los mayores exponentes de la salsa a nivel internacional. Su destacada trayectoria así lo confirma. Con el paso de los años, su alcance sigue intacto. El público continúa deleitándose con inolvidables temas como Valió la pena, y Cómo es él, Ahora quién, y Vivir mi vida, que no pasan de moda. Como una muestra de su impacto, sus fanáticos se han mostrado muy entusiasmados con su gira de conciertos, tal como es el caso de Panamá, donde se esperaba que el intérprete de Flor Pálida se presentara recientemente. De acuerdo a la programación, el boricua daría un espectáculo en el Estadio Romel Fernández. Sin embargo, un imprevisto de último momento impidió que Mark se presentara ante su público panameño. En las últimas horas, antes de comenzar el show, los organizadores se vieron obligados a cancelar todo. La razón que dieron fue que el cantante habría sufrido un incidente, pero no dieron más detalles al respecto. Se conoció que el también actor pudo haber tenido un incidente en las escaleras, aunque también hay quienes aseguran que se trató de un inconveniente en el camerino. En ese sentido, sugirieron guardar los boletos, ya que muy pronto darán información sobre la reprogramación del evento o de la devolución del dinero, algo que molestó por completo a los asistentes. Más allá del imprevisto, los presentes se pronunciaron en redes sociales para expresar su descontento. Y es que en un principio, el concierto de Mark Anthony se realizaría el 23 de febrero, pero las restricciones sanitarias no lo permitieron. Fue así como quedó pautado para estos días, donde tampoco se pudo presentar. Le deseamos una pronta recuperación a este gran artista. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.